Ella es mi modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Le gusta que le cante suave, así despacito le importa el horario Ella es mi modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Cuando no la llamo me busca, me dice papito que pasa hasta este año Ella dice que es mi nena, el man que le quita su pena Ella, 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 ella dice que es mi nena, el man que le quita su pena Y tú sabes que soy yo, baby El cielo es tu reflejo y yo por eso me Tú sabes que es por ti, baby, me desespera Las chaval que todos comentan, ellas saben que no están ventas Te revelan lo que inventan Mi beba siempre la dura, ella sabe que es una figura En la calle la moda es locura, a los hombres le deja locura Pero ella no crea en los cuentos, para ella todo es un invento Que dicen cuando ella camina, me piro cuando se lo echa encima Ella es mi modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Le gusta que le cante suave, así despacito no importa el horario Ella es mi modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Cuando no la llamo me busca, me dice papito que pasa hasta este año Ella es un modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Le gusta que cante, beso, ve así despacito no importa el horario Ella es un modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Cuando no la llamo me busca, me dice papito que pasa hasta este año Tú sabes somos más que amigo, baby te quiero conmigo Baby tiene tu castillo, cuando voy no le pones vestido Tú sabes somos más que amigo, baby yo te quiero conmigo Baby tú tienes tu castillo, cuando voy no le pones pastillo Ella es mi modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Le gusta que le cante suave, así despacito no importa el horario Ella es mi modelo de barrio, tiene pasarela to'l año Cuando no la llamo me busca, me dice papito que pasa hasta este año Ella dice que es mi nena, el man que le quita su pena Ella dice que es mi nena, el man que le quita su pena Ya sabes que soy yo, baby Oh, mami Tú sabes que tú eres Mi modelo favorita Esto fue Mi perdón Want to learn Oh, baby ¡Suscríbete al canal!